Hey Wera Y alway Despierto, coro mío El sonido, el ruido, afuera está el sol y yo tengo frío Mate en el cupido, yo lo he escupido En el pop de mi mano, lo llevo esculpido ¿Cómo entender a nuestros haters? No los culpo, no somos face No nos interesas tú, ni tu mujer Vamos para arriba, no importa lo que digas Solo es saliva, grupo y no das liga Saco algo y me tiras, aunque lo escuchas, escondidas Me gusta evolucionar con el rap y no quedarme en el bumboclap Tampoco me siento cansta, click, clad Saludos a toda la etilidad My niggas, it's Zapa, Luca y Cuacal con Monster Killas Les tiramos beat a todos los wannabes Encivileo Stranger, sonando sobre el beat Lo plasmo en el humo del tabaco, hacerlo nunca fue un trabajo Aceptamos todo, menos el fracaso Despierta y acábalos, ve por lo tuyo y lógralo Hater, siempre pa' ver, demuestra lo que puedes hacer Y en su cara tírales, fucking fuck it Nadie lo hace como nosotros Y hubo legway Despierta y acábalos, ve por lo tuyo y lógralo Hater, siempre pa' ver, demuestra lo que puedes hacer Y en su cara tírales, fucking fuck it Nadie lo hace como nosotros Y hubo legway Armo armonía, torre por mi cuerpo Tu mente no entiende todo Tu esfuerzo no cae en el tempo Tu sueño desvanece por fracaso Navado, estás shabu, shabu No me importa lo que hagas Si me criticas y me dices Bendito, doble cara Nada nos para Poderes de fucking drama Gana Nunca faltan, te cansas si paras Me canso y le echo más ganas, güey Me desvelo por hacer dinero, mamá Estarizo de lunes a lunes Desmovemos la merca de punta a punta A punta a punta Que como gano feria Es por mi pluma NBR Telecam Lo admito, tenemos la culpa Somos uno yuma Somos uno yuma Tus cobardes You no ready Me vences, pobre parce Cuando despiertes es tarde Cuando se te bajen los ácidos Me marcas, compadre Te despierta y acabalos Ven por lo tuyo y lógralo Haters siempre pa' ver Demostra lo que puedes hacer Y en su cara tírales Fucking faggot Nadie lo hace como nosotros Que hubo lenguaje Despierta y acabalos Ven por lo tuyo y lógralo Haters siempre pa' ver Demostra lo que puedes hacer Y en su cara tírales Fucking faggot Nadie lo hace como nosotros Que hubo lenguaje Si gustas, préndete un blon Bitchas y vacilón En mis venas corre el alcohol Rat de por vida, bro Etilipoys Lo hacemos porque nos gusta No para tus putas No es nuestra culpa Que tu mira las buscas Y sea easy Yo solo voy en busca del chisi Hasta un lado No estorbes Si no apoyas No lo engordes Chúpame la dita El rat es mi deporte Si gustas, préndete un blon Bitchas y vacilón En mis venas corre el alcohol Rat de por vida, bro Yes, sir Rat de por vida, bro Yes, sir Yes, sir Yeah Es el C, leo, Frank, girl A.k.a. el malvado O si mandias el rat, rey Yey Epilegan Gilas, my nigga B.E. Altyazoo